Está relacionado con un camión que cayó en el río Mendoza, un accidente que pudo terminar en tragedia aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a ver las imágenes porque realmente son impactantes. Esto pasó esta mañana entonces. La verdad que son impactantes porque en definitiva lo que pasó es que está bien el camionero. Uno de esas imágenes dijo, bueno, podría prever el peor final. Sin embargo, no fue así porque se encuentra bien el camionero. Un camión Scania que circulaba por ruta 60 cayó al río Mendoza y el chofer salvó milagrosamente su vida. Allí estuvo trabajando nuestra compañera Silvia Santos por razones que se están investigando, están tratando de esclarecer. El camionero perdió el dominio de su vehículo y desbarrancó a la altura del puente. Claro, esto es en el río del río Mendoza, cae al lecho del río. La localidad se llama La Isla y pertenece a Maipú. Está en el límite justamente entre Maipú y Junín. Y lo que decíamos, el chofer resultó sin daños. Así que quienes pasan y estuvieron en el lugar dicen que fue milagroso, que se salvó de milagro.